Vestido de diseño, adulta, coche, en el Lila Cartiel en oro Carros de leño, vuelo sin escala, vive en donde vacaciono Te fuiste por tu mejoría y sé que por la plata baila el mono Mi único consuelo es que te dejan media y soy el que te rojo ¿De qué le vale el dinero? Si no puedes borrar que yo fui el primero Ni aquella noche en la que te hice mía, ni el sonido del sim por el aguacero No hay saldo en el monedero, que pueda comprar amor verdadero Esa que hoy presume de ayer fue mía, si hoy está contigo es porque yo quiero Espero que sea rico toda la vida, porque si te descuida Puede que la gatica te despida y vuelva con un loco como yo Eso que no tiene ni un peso, pero con los truquitos en el sexo Saben prenderle cada beso, hermano usted no sabe lo que es eso Espero que sea rico toda la vida, pero con los truquitos en el sexo Saben prenderle cada beso, hermano usted no sabe lo que es eso Espero que sea rico toda la vida, pero con los truquitos en el sexo Espero que sea rico toda la vida, toda la vida Se enamoró de los lugares que la lleva, la joya que le compra, la boba que maneja Te dice que te ama y con sus amigas se queja, de que al tercero no le llega Espero que con esta comprenda la moraleja, cambiaste amor por plata y la vuelta salió compleja Tanto que publicaronse la perfecta pareja, pero cuando peleaba me lo traía en bandeja Mami aún te extraño, aunque muchas veces tu recuerdo me hace daño No sé a quién engaño, no, sigo pensando en ti aunque te lleno el rebaño Te traje el maestro pa' que te lo diga a su manera Vestido de diseñador, taco channel y la cartier en oro Carro del año, vuelo sin escala, vive en donde vacaciono Te fuiste por tu mejoría, sé que por la plata baila el mono Mi único consuelo es que te deja media y soy el que te roba De que elevar el dinero, si no podrá borrar que yo fui al primero Esa bohemia en la que te hice mía, como sonaba el cinco en el aguacero No hay saldo en el monedero, que pueda comprar amor verdadero Esa que hoy presumes ayer fue mía, si hoy está contigo es porque yo Espero que sea rico toda la vida, porque si te despidas Puede que la gastica te despida y vuelva como un loco como yo Eso es que no tiene ni un peso, pero con los truquitos en el seso Sabe prenderle cada beso, mitad de usted no sabe lo que es eso Y espero que sea rico toda la vida Y espero que sea rico toda la vida Y espero que sea rico toda la vida ¡Gracias!